Te quería preguntar primero, debutaste en 2008 con 3 días, Before the Fall, que es un buen thriller de ciencia ficción y tal, sobre el fin del mundo, en el que el motor narrativo también es una cuenta atrás, digamos, antes de que acabe todo, igual que en Rings, entonces te llevas bien con este tipo de relatos, ¿no? Es verdad que además, no, esto ha surgido ahora en la época de entrevistas, me he dado cuenta, ¿no? Me han dicho primero eran 3 días, ahora son 7, y no lo sé, cuando me llegó la propuesta de Walter Parks, el productor, no se me ocurrió pensar en eso, en realidad pensé, dije, bueno, me apetece The Ring, me parece una oportunidad muy divertida, ¿no? También de trabajar en una franquicia, pero es verdad que luego tiene algo que ver con ese periodo de tiempo límite que tienes, que igual que en 3 días eran los últimos 3 días, ¿no? Y aquí son 7, y lo que haces en ese periodo de tiempo y personajes que trabajan un poco, que actúan al límite de su situación, ¿no? Cosas que no harían, por ejemplo, Julia, la protagonista de nuestra película, se mete en sitios que, si no tienes un plazo de tiempo, no te meterías, ¿no? Las películas de terror en general sí se meten, de todos modos, esta vez está justificado porque, bueno, tiene 7 días y tiene que moverse, ¿no? Pero igual que la anterior película, en Before the Fall, en 3 días, el personaje de Víctor Clavijo hacía cosas que no se sabe bien si era de héroe, de loco o de supervivencia, ¿no? Y era por el tiempo marcado que le van empujando a ello, ¿no? Y, claro, ¿qué querías traer tú aquí a este proyecto, a esta franquicia? ¿Qué querías dejar tu huella, de alguna manera? ¿Qué te interesó el proyecto? Bueno, el proyecto, cuando hablas de un proyecto de este calibre en Hollywood y una franquicia, tienes muy estrecho margen de trabajo, ¿no? No es que puedas hacer tu visión 100% de lo que quieres hacer con Samara Morgan, ¿no? Si lo hubiera hecho, probablemente sería una película, como dicen, para mayores de 18 y bastante dura. Entonces tienes que amoldarte al esquema, al guión que te dan y aportar lo que puedes como director. Y en ese sentido, como director, cuando trabajas con los estudios, lo que puedes aportar más es la estética, el gusto visual, la potencia visual, el ritmo del montaje en alguna secuencia. Es un poco más formal, ¿no? Y como personalidad, un poco la intensidad, a lo mejor puedes empujar alguna secuencia de suspense, lo sugieres al equipo y decir, mira, me gustaría llevarlo hasta este límite o que en vez de esta manera sea un poco más violento, un montaje en paralelo y vender un poco tu idea al conjunto del equipo. Porque, como te digo, llegas a una franquicia que es una tercera parte, en realidad, ¿no? De una serie y eres como el último en llegar a la fiesta, ¿no? Tienes que pedir permiso un poco. Y luego, hablando un poco de las influencias que has tenido en la película y tal, y por ejemplo de las referencias, en ese plano en el que vemos las pintas de VHS de alguien y de Jurassic Park, ¿son solo referencias casuales o querías hacer alguna comparación? No, las puse, las estuve eligiendo, tuve un montón de ciencias y las puse un poco de guiño a dos películas icónicas, ¿no? A Ridley Scott, Alien y Jurassic Park, que ahora vamos a tener a Jota haciéndolas y tiene ese pequeño guiño ahí también. La isla de Alien me parece una historia muy parecida a la de la propia película de The Rings, porque es la historia de la supervivencia de una mujer, ¿no? Sí, son historias de supervivencia un poco. Las dos, si te das cuenta, Alien transcurre dentro de lo que es la nave y él tiene la cuenta atrás, digamos, de la criatura que tiene dentro. Y Jurassic Park también, de alguna manera, una historia de supervivencia total, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿cómo ha sido? Porque más o menos el reparto es bastante joven, ¿no? Sí. Tenía demasiada feita, pero hay dos actores que sobresalen por encima del resto, Johnny Gallagher y Vincent de Noe Freo. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo fue la elección para el casting? Pues mira, como bien dices, el reparto es muy joven, son gente nueva. El estudio quería presentar la película a un público con personajes nuevos, no querían tirar otra vez de Naomi Watts para no llevar lastres y tener que explicar qué le pasó a Aida ahora y qué. Pero sí, en todo momento, siempre se tuvo en cuenta, y yo decía, necesitamos personajes de peso para vender la historia, ¿no? Un poco para que, como espectador, ya que no conoces a estos jóvenes, Matilda, aunque lo hacen muy bien, Matilda y Alex, pues que le den un cierto empaque. Ahí salió, el primero que salió fue Vincent de Noe Freo, por su papel, que no voy a hablar mucho de él para no revelar parte de la historia, pero es un tío que tiene mucha presencia, que entra en el set y lo invade, ¿no? Y de carácter fuerte también para trabajar con él es como si tiene un coche con mucha potencia, ¿no? Tienes que intentar controlarlo dentro de ese chorro de energía. Pero es muy generoso como actor también, y te da, y te escucha, y es una persona muy sensible también dentro de su fuerza y su carácter fuerte. Y yo creo que eso se ve en la cámara. Y luego Johnny Galecki acababa de llegar del set de Big Bang Theory y, bueno, pues complicado fue para él un reto y para mí también. Decir, bueno, vamos a olvidarnos de Leonard y tu personaje no tiene sentido el humor, vamos a intentar cortar esas manías que tiene tu personaje, esos movimientos. Y tuvimos un tiempo que estuvimos trabajando un poco eso, ¿no? Para él ser el personaje serio que interpreta, que tiene un poco más de cinismo, si se quiere, ¿no? Sí, porque a mí además la película me parece una película que, además del rollo paranormal y tal y cual, es sobre todo una película humana, ¿no? Que se mueve por emociones humanas, el amor, el odio... Sí, para ser una película de Ring, como es un episodio totalmente diferente, es más emocional. Es verdad que las decisiones que se toma, Julia toma una decisión emocional, porque tiene una relación con este chico, ¿no? Con Alex Rowe y con Holt y, bueno, pues decidí, pues me sacrifico y ya veo lo que hago luego, ¿no? También es un personaje que es muy fuerte, como lo era Naomi Watts en su película y ella va a tirar para delante de la situación, ¿no? Pero es una película que dentro de la frialdad, que tiene un poco el cine japonés, rompe ese esquema, es muy, muy diferente, es más occidental, es más cálida y tiene un componente de misterio, incluso la historia dentro del misterio que se revela del origen de Samara, tiene también un componente emocional oscuro, obviamente, ¿no? Pero de una relación de... que tampoco quiero hacer revelar mucho, pero también es muy de emociones, ¿no?